hola amigos espero que estén muy bien hoy vamos a preparar unas ricas pechugas rellenas para nuestras pechugas rellenas necesitamos cuatro filetes de pechuga de pollo dos chiles poblanos dos calabacitas un pedacito un pedazo de cebolla un diente de ajo y queso esto es para rellenar las pechugas para la salsa necesitamos tres cuartos taza de crema una taza de leche un pedacito de cebolla un diente de ajo dos cucharaditas de mantequilla un chile jalapeño y un chile poblano y sal para sazonar y aceite para freír lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a hacer los chiles mientras los chiles están haciendo vamos a aplicar la calabacita amigos la calabaza solamente la vamos a cortar así en cuadritos bueno aquí le prendemos a la ollita o un sartén le agregamos un poquito de aceite de oliva dos cucharaditas ahora vamos a agregar aquí el ajo y la cebolla ahora le vamos a agregar la calabacita que ya la tenemos en cubitos si las calabacitas son pequeñas frutador si es un grande usa una en lo que la calabacita se acaba de cocinar que ya le falta poquito ahora ya tenemos limpios los chiles los vamos a cortar primero en tiritas y ya después también así en cuadritos lo vamos a agregar aquí la calabacita de sal le agregamos una poca de sal y dejamos que se termine de cocinar un poquito más ahora si amigos esto ya está lo le vamos a apagar le agregamos un poco de aceite a nuestro sartén agarramos la pechuga que ya tenemos aquí bien limpiecita y la vamos a empezar a rellenar le vamos a poner el queso y le vamos a poner el guisado que ya tenemos aquí de las calabazas también para que te dé sabor a la pechuga también le vas a agregar una poquita de sal aquí muy poquita y ahora si vamos a envolver la vamos a ir cerrando aquí así ya con mucho cuidado y ya la tenemos aquí así aquí también ya por encima le ya le agregas una poquita más de sal si le quieres poner palillo para que las selles también la puedes poner y si no solamente la vas a agarrar aquí así y ya la vas a poner de este lado aquí así así vamos a hacer las demás ahora vamos a esperar a que se sellen bien de un lado los vamos a volver a la a voltear les damos una volteadita ahora ya que ya la volteamos por ambos lados ahora la vamos a tapar para que se acabe de cocinar aquí bien a fuego mediano hay que se termine de cocer con calma bueno amigos aquí vamos a poner a saber el pedacito de cebolla y el diente de ajo y esto ya lo tenemos asado y ahora si vamos a empezar a preparar la salsa en el vaso de la licuadora vamos a agregar el chile poblano que también ya asamos el chile jalapeño cortado también en tiritas lo agregamos el ajo y la cebolla le agregamos sal la taza de leche y la crema ahora si lo vamos a moler ahora aquí a nuestra cazuelita le vamos a agregar las dos cucharadas de mantequilla bueno amigos ahora que ya la tenemos aquí la mantequilla derretida le vamos a agregar lo que ya tenemos aquí molido lo vamos a agregar acá movemos muy bien ahora solo vamos a esperar a que hierva y probamos que esté bien de sal y listo amigos nuestras ricas pechugas les apagamos porque ya están bien cocinaditas nuestra salsita en crema también ya está ahora si vamos a servir a servirnos bueno amigos ya que la tenemos aquí ya cortadita ahora la vamos a bañar de salsa lo acompañamos con una rica ensalada aguacatito y listo amigos así queda nuestra rica y deliciosa comida del día de hoy vamos a probar amigos está riquísimo la salcita en crema está rica con la ensalada bueno amigos me despido de ustedes espero que esté que esté muy bien y prepara esta rica receta que queda rica de deliciosa te la recomiendo nos vemos a la próxima adiós adiós ¡Gracias!